Bienvenidos coleccionistas a un video más aquí en su canal favorito Dior Amarama Ya estamos por fin en un video nuevo y siguen los videos de unboxings ¿Acaso no los viste venir? Pues aún tenemos muchísimo material para abrir figuras, yo creo que lo que resta del año Y en esta ocasión abriremos una figura que tenía guardada desde hace mucho tiempo Pero no por eso es menos importante, es una figura de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse Es uno de los villanos de la película, entonces hoy abriremos ni más ni menos que a Prowler La verdad es que desde que vi este personaje en la película me gustó bastante todo lo que impone en escena La maldad de este personaje a pesar de que es tío de ya sabemos quién Entonces no dudé en comprarlo cuando la vi y pues aquí está y hoy iremos el unboxing Pero amigos como ya es costumbre no podemos avanzar a este unboxing sin antes saber un poco de su historia Aaron Davis mejor conocido como Prowler aparece por primera vez en el Ultimate Comics Spider-Man Vol. 2 Aaron Davis era un ladrón y criminal profesional que junto a su hermano solían cometer este tipo de actividades criminales Mientras que su hermano se reformó Aaron siguió este camino como Prowler, uno de los criminales más peligrosos de Nueva York En una ocasión que robaba una fórmula de un laboratorio abandonado de industrias Osborn Una araña genéticamente modificada se escondió en su mochila Esta situación dio pie para que su sobrino fuera picado y se transformara en el nuevo Spider-Man Entre las habilidades más destacadas de Prowler son ser un artista marcial experto, es un ladrón maestro, es un atleta de nivel olímpico acróbata experto y es un experto tirador de diferentes tipos de armas Eso si es The Gunsters, The Gunsters Y pues bueno ya sabiendo un poco más quien es Prowler, ahora si pasemos a revisar su blister Pues bueno por aquí tenemos al bello Prowler ahí en su blister Por acá tenemos el logo de Marvel Legends Ahí unas advertencias y esta figura es un Build-A-Figure Banda Que en esta ocasión podemos armar al Steedman Y pues por acá el logo de la película como les digo es de Spider-Man Into the Spider-Verse Por ahí el nombre de Prowler y el logo de Hasbro Esta hermosa hermosa compañía que nos trae tantas bellas figuras Por la parte de los lados vemos ahí una imagen de Prowler De este lado también y pasemos a la parte de atrás Por acá el logo de Marvel Legends Y por ahí una pequeña biografía Creo que si está en español Si quieren leerla pues ponen pausa y la leen Pero pues nosotros ya vimos un poco su historia Entonces no será necesario Por acá vemos toda la serie amigos Que como les dije es un Build-A-Figure de Steedman Por ahí está Miles Morales Está Gwen Stacy Está Peter B. Parker El mismísimo Prowler Frogman Y por ahí un ninja de la mano amigos Esto es algo que hay que decirlo Es algo que casi no me gusta de Marvel Legends Que ponen figuras donde no tienen nada que ver Creo que esta figura del ninja de la mano Hubiera quedado mejor Pues en la serie que sacaron de Daredevil De todas estas series de Punisher Daredevil Jessica Jones y eso Pero pues es lo que hay amigos Es lo que hay Y pues bueno ya viendo el blister A ver si pasemos a abrir esta hermosa figura Y pues bueno ya teniendo por aquí a Prowler Ahora si pasemos a ver sus detalles más de cerca Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y pues bueno amigos Para empezar A pesar de que el diseño de los cómics Es muy diferente a este que nos dieron En la película de Into the Spider-Verse Créanme que este diseño también me gustó bastante Por aquí podemos ver ya al Prowler En todo su esplendor fuera del empaque Y pues por ahí vemos pues el rostro de este Prowler Que por ahí dicen que es muy parecido al de Deadpool Pero este la verdad es que Si ahí tiene similitudes Pero yo no lo veo tanto Este por ahí vemos que en esta película Es de un tono más morado con negro El original es verde Pero por aquí vemos el detalle de su máscara Aquí trae esta capa Que es también como este tipo bufanda Por acá la capa Obviamente la capa es de un plástico suave Y por dentro la capa tiene el color morado Y por fuera negro Aquí vemos ya la insignia en su pecho Y algo que me gustó bastante de esta figura amigos Es los detalles que tiene en sus muñecas O en sus brazos Vean estos brazaletes Están muy 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 bien detallados amigos Demasiado demasiado bien detallados Por ahí creo que hasta en los nudillos Tiene unos detalles en color dorado Está muy 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 bien Muy bien pintado Muy bien detallado Por ahí el collar Perdón el brazalete este también Está muy bonito por ahí Con algunos detalles en color rosa Obviamente del otro lado también es igual Acá vemos su cinto Que también tiene ahí en la hebilla Unos detalles de color plata Y pues las piernas Son ahí de los colores de este prowler Negros con un verde ahí medio oscuro No sé si se alcanza a notar en la cámara Pero es un verde más oscuro Y las botas también tienen Muy 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 buen detalle amigos Como podemos ver aquí Con unos detalles ahí en color rosa Y unos delineados ahí en color rosa En la suela también Está muy 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 chido este prowler En cuanto a detalles Me dejó muy 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 impresionado amigos Entonces por ahí Vamos bien amigos En detalles vamos bien Entonces pasemos a ver sus articulaciones Y pues veamos Este prowler puede girar su cabeza 360 grados Como lo acabamos de ver Y no puede girarla hacia los lados Ni para arriba amigos Obviamente por lo mismo de la capa Este puede doblarlo muy poco hacia abajo Y hacia arriba Este pues también poquito No tanto Pero hacia los lados no se puede En los brazos puede levantarlos Tanto así amigos En estas articulaciones Tiene una articulación arriba del bíceps Que gira en 360 Como podemos verlo aquí en el codo Tiene esta doble articulación Que en esta figura Es maravilloso Porque los puntos de articulación No se ven Están por dentro Entonces eso es de agradecerse Se ve más estético Por acá Este En la mano Pues puede doblarse Hacia arriba Así Y hacia abajo Tanto así Y también puede girar 360 Y pues en los brazos Tiene muy muy buena Articulación En las piernas Pasando las piernas Tiene Puede hacer un split De esta manera Tiene muy buena Articulación de split Y Tiene una articulación Arriba del muslo Que puede girar 360 También Ahí si se alcanza a ver También tiene doble articulación En la rodilla Como podemos ver aquí Y pues los puntos de articulación Tampoco se ven Están por dentro Entonces Gracias Hasbro Marvel Legends Por esto Arriba Este Del tobillo También tiene ahí 360 Para girar 360 Y puede doblar El pie Hacia arriba Tanto así Que es demasiado Y hacia abajo Tanto así Y como es costumbre En los Marvel Legends Puede doblar El tobillo Hacia adentro De esta manera Y hacia afuera También Tanto así Entonces Para hacer una figura Tan detallada Y con tan buenos Este Tan buen diseño De personaje Las articulación Son maravillosas Entonces yo creo Que le doy a esta figura Un Tal vez Un 9.5 De 10 Y les voy a decir Por qué Un 9.5 El motivo Por el que le di El 9.5 Es porque Le faltó Una articulación Que deben de tener Todos los Marvel Legends Siempre Y es acá En la cabeza No puede girar Hacia los lados Es un detalle mínimo Que tal vez Para algunos Puede ser nada Pero No me malinterpreten Es un 9.5 Es muy buena figura Creo que Es de las figuras Que hasta el momento Tengo en mi colección Que más me gustan Entonces Bien ahí Bien ahí Que agradable sujeto Creo que algo Que ha caracterizado Muchísimo A Marvel Legends Es la manera En la que puedes jugar Con todos los accesorios Que traen Y en esta ocasión Este Proler Trae un accesorio Nada más Que es este Maletín De dinero Este Entonces Yo pensé Que no se abría Estábamos pensando Que no se abría Pero Para nuestra sorpresa Si se abre Amigos Vean Se abre Y por dentro Tiene dinero Amigos Tiene dinero Este maletín Este obviamente Se puede sacar Puede quedar vacío Pero tiene dinero Entonces Es un Un gran detalle Gracias Marvel Legends Gracias Jadro Por todo esto Y pues Este es el único Accesorio que viene Con él Pero Me voy satisfecho Y es algo Como les había dicho También Esta figura Es un Build a Fury Y en esta ocasión Trae el brazo Derecho De Steelman Por ahí No se tanto Steelman Entonces voy a Investigar un poco Pero viene El brazo Derecho Y trae Un cambio de mano También para este brazo Amigos Entonces Sería interesante Armar la buff De Steelman Pero eso será En un futuro Por ahora Estoy más que satisfecho Con mi Proler Y pues bueno amigos Hasta aquí Ha llegado el video De hoy Por aquí deben de estar Saliendo algunas fotos De este Brawler Como es costumbre Para que lo vean En todo su esplendor Y también deben de estar Saliendo nuestras redes sociales Que actualmente Solamente estamos En Facebook Y en TikTok No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Coleccionistas Yo soy Abdi Y nos vemos En el próximo video Bye Lo que usted diga Señor cartel Chau Chau Chau